En muchas expectativas con los muchachos que viajaron, los cinco veteranos. En este momento están en las Malvinas. Exactamente, desde el día sábado antes de las 13 horas ya estaban en Malvinas. Nosotros tuvimos la última comunicación ese día sábado y fueron vía telefónica. La verdad que un entusiasmo, una alegría, un sentir de ellos que ya viajaban a Malvinas. Y bueno, me imagino que al llegar y volver a pisar ese suelo, esa tierra nuestra, creo que corona lo que cada uno de los veteranos busca al regresar a Malvinas. ¿Cómo es el tema de las comunicaciones? ¿Están incomunicados con ellos? De ellos para nosotros sí. Pero bueno, llevaron unos teléfonos liberados para ver si podían lograr esa información de allá, estar con nosotros conectados, pero hasta ahora no se pudo. Así que... ¿Redes sociales, Facebook, Internet, tampoco? Tampoco, tampoco. Así que creo que a partir del sábado vamos a tener todas las fotos, todo lo que ellos carguen en las redes sociales. Y bueno, la comunicación va a ser en directo porque el sábado ya llegarían a Río Gallego y luego a la noche estarían llegando acá a Buenos Aires. ¿El domingo ya estarían en Moreno? Ya no, el sábado a la noche. Sábado a la noche ya están acá. ¿Cómo están las novedades institucionales? ¿Habilitaron ya el museo en la nueva sede de Calle Alcorta? Sí, la verdad que es un trabajo muy bueno con esta nueva sede, muchas expectativas y un logro muy grande para la institución, para los veteranos y bueno, para la comunidad de Moreno. Ya hemos recibido el día viernes a las 15 horas, a 17 horas, un colegio, el corazón de Jesús. Así que bueno, vinieron 50 alumnos, estuvieron visitando, por tandas los pasamos al museo de la sala museológica y el resto quedaba en el salón para ir explicándolo. Estuvo a cargo del veterano de guerra González Manuel y yo. ¿Cómo pueden hacer los colegios que quieran visitar? ¿Hay un teléfono? ¿Cómo se pide visita guiada? En este momento el teléfono no lo tenemos colocado porque estamos ya en tractativa para que nos cambie telefónica, así que estamos esperando eso. Pero a través del Facebook pueden hacerlo a UCIM, solamente colocando UCIM Moreno, pueden contactarnos ahí directamente o en la escuela 46 donde trabajo yo, o en el consejo escolar donde está José Lemos, para comunicarnos, para interesarse para el tema de tener una jornada en la institución. ¿La visita guiada es realizada por un veterano directamente? Sí o sí es por un veterano. La verdad que es lo importante para que cada uno cuente su vivencia, su historia y muestre cada uno de los pertrechos que tenemos en el museo. Gracias.